Es que no sé qué está pasando Déjale que termine su trabajo y ya está Es que no sé qué está pasando ¿Dónde estás? No lo sé ¿Abuelo? ¿Has secuestrado a nuestro abuelo? Pues es verdad, sí ¿Interrogación? Vale, vale, interrógame, interrógame Dime cosas Abre el traductor I'm old man Solo soy un anciano ¿Qué? Quería velar Por su país Sí, hola Martu ¿Qué tal, misielas? Bastante bien, echándome una risa, la verdad ¿Qué pasa, Martu? ¿Qué pasa, Martu? ¿Tienes un arma, abuela? No, no tengo ni identificación porque me la quito a esta gente ¿Por qué no me fui a comprar de la tienda de los cojones? Quería denunciar Abuela, aléjese de la tienda Joder, la abuela se ha vuelto más negra Es que... Me ha dado un poquito eso Abuela, vayas a buscar al abuelo Vayas a buscar al abuelo, por favor Manolo, ¿dónde coño te has metido? ¿Ya estás con las putas, eh, no? Creo que me han matado ¿Cómo que te has matado? Ah, no Ah, bueno, pues nos estás hablando del más allá ¿Vis? ¡Yo no tengo nada! Ya, 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 ya me encarnaba el otro viejo Bueno, joven, no me he dado Esto es tiempo, ahora ya es un misterioso Diles que eres español Soy español Vengo de Madrid Entiéndame, joder Entiéndame No sé qué está pasando Solo soy un anciano Que quería Denunciar Un rebelde Diles que tú no tenías ningún arma Que tú estabas trabajando con tus nietos Ah, que me han denunciado supuestamente por tener armas, ¿o qué? Sí Escúchame, que yo sé leer inglés, pero no sé hablar inglés, ¿vale? Diles que no tienes armas Y que tú estabas trabajando con tus nietos Pero díselo tal cual Y cuando diga ¿Qué nietos? Aparecemos en plan Si es que te encontramos Mira, tú sabes dónde hay un graffiti No Lear Mira, aquí hay uno Apli Canta y no llores Que cantándose en el ancien Y toriendo los corazones ¿Cómo aprovechan para toquetear? ¿No has dicho eso? Yo te los presento, chicos Son buenos chicos No Oye, ¿qué significa H-I-W? ¿Eh? ¿Qué significa H-I-W? No, no, Hull Que no tengo Hull Que no tengo Hull ¿Por qué ese señor puede ir para allá pero yo no? Pero ¿Por qué me está pegando si no tengo Hull? Diles que no tenías ningún arma Pero es que me está diciendo Que como he conseguido la pistola Que supuestamente tenía encima Y no tenía ningún encima Abuelo ¿En qué coño te has metido? Yo no lo sé Yo iba de hacer un rebelde Yo iba de anunciar un rebelde Yo iba de anunciar un rebelde No sé qué pasa Yo te estoy llorando No sé qué te atento el culo Pero no pasa nada No sé si supongo que le gusta el culo de mi Eh... Nah, estamos básicamente haciendo como una especie de rol Pero en Roblox Y le estoy por la... ¿Qué coño tiene usted de trabajar? ¿Qué pasa con las madres? Yo recojo cartones, pila, lo que sea Abuela, me voy a ir a buscar al abuelo En mis tiempos a los comandantes se les respetaba Le voy a decir eso, a lo mejor es bueno ¿Cómo que te voy a dar? ¿Abuelo? En mis tiempos a los comandantes se respetaban A lo mejor este golpe me lo ha ganado A lo mejor este golpe sí que me lo ha ganado Lo admito Oye, ¿pero entonces me vas a liberar o qué está pasando? Oye, estoy por... ¿Me han liberado? Vaya, bueno, podía pasar Podía pasar Oye, mira, como que de repente estoy libre Me duele un poco la cabeza, eso sí Entonces... Entonces trabajo, ¿no? Yo le enseño mi... Bueno, pues ahora me están matando Por segunda vez Coño, nieta, hola, ¿qué tal? Vale, dice que siga, abuelo Hola, abuelo, ¿qué tal? Pues muy bien Ahora se ha secuestrado a la abuela Escúchame Hola No, la abuela ya se ha perdido Qué viejito Oye, una puerta su brillante No, no, no Ay Que esta puerta su brillante Ay Hola, abuelas Pero si ahí es donde trabajaba yo antes No pases, no pases No pases No pases No pases Yo me dedicaba antes a tirotear a los débiles que pasaban No pases No pases Porque si pasas Te quedas sin el agua, abuela Oye, pues... ¿Dónde...? Aquí está Aquí está Oye, ¿y si me puedo tirar por la ventana? ¡Hostia! Vale, pues sí, sí Coño, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Qué coño has dicho? ¿Qué coño has dicho? ¿Qué coño has dicho? ¿Abuelo? Ah, vale Pero ¿qué te ha hecho el chavalín? Es el coño que se ha chocado conmigo por poco metida Es el hijo de puta madre Vamos a por... Vamos a por él No... Oye, una cosa ¿Cuándo ese...? ¿Cuándo ese...? ¿Cuándo ese...? ¿Qué pasa? Ah, este... Usted no es el señor que me tenía secuestro ¡Pero que me vuelve a secuestrar! Ah... Pero... ¡Oye! Que te doy por culo, eh Yo me libero, eh Abuelo... Sí No vuelo Really? Ay, me estás pegando Te estás pegando a ti también ¿Otra vez? El comandante me cae... El comandante me cae bien El comandante... Es respetable... Es respetable... Es respetable... Te co... Y se acerre a una porra... Y se acerre a la porra... El próximo que se acerre a acercarme una porra... Le voy a meter la porra por el ano... ¡Eh! Y se acerre a la porra por la mano... Eh... Eh... Vale, pues sigo trabajando Sigo trabajando Bueno, pues ahora ha sido el comandante El que me ha arrestado Bueno, pues tan respetable no era Ni mi nieta Ah, vale, que me va a poner Es como el Es como el Comandante era respetable Eh, abuela En donde conseguimos los trabajos Pues si te vas un poco más Para el fondo hay una Antes fui Con 20 Pero ya estaba mayor Sois Buena gente Soy buena gente Ya no sé de que usted está hablando Eh Eh ¿A dónde tengo que ir? Eh, por aquí Bueno Abuelo Yo no sé de que coño Me formé No Yo Pasé militar Y luego voy a acabar Limpiando grafite de mierda Pero bueno ¿Por dónde tengo que ir? Oye ¿Dónde? Abuelo Ya 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 Guay Hola señor María señor María señor ¿Qué está pasando, tío? Abuelo No voy al contenedor de basura No voy al contenedor de basura Me están preguntando si estoy bien Abuelo 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 Lo peor es ver mi cara de rampa Bueno A veces pasan Esas cosas Estoy Estoy mayor Síguele Síguele Ay, espérate que estoy Señor, estoy vieja No me veas Yo no sé qué está pasando Señor, ¿por qué me llevo una basura? Eh ¿Me quieres matar y te quieres tirar la basura? Face the wall Cara, ponte contra la pared Abuelo Abuelo No sé No sé ¿Qué quieres que te dé un minuto? ¿Por qué? Estoy llorando, tío No puedo Cuíjame Dime qué me está diciendo Que yo lo entiendo Oh Oh Face the wall Mirale, mirale, mirale Eh, hombre Ay, espérate Eh, dime que sí Bien Vámonos Di yes Y ya está You're free to go Ya te puedes ir Ok, vale Ay, jafa Alejate de ese Alejate de ese Ay ¿Qué está pasando? Un gilipollas Que tiene una pistola Y la admite en público Ala, la han matado Vámonos Vámonos Que duro está todo, abuelo ¿A dónde tengo que ir? Ay, vale, por ahí Lo pillo Lo pillo Hola Hola, abuelo Escúchame, me encontré un comandante Te están hablando Te están hablando Dime 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 ¿Qué pasa? ¿Que esto no nos lleva a nosotros los tíos o qué leyes? Claro Come with me Abuelo No, pero esto es buena gente Oye, es verdad Solo Vale Eh, levántate Abuelo Ya está, abuela Ya pasó Eh, ¿qué ha pasado? Apli ¿Qué significa Apli? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Abuelo ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Apli Apli Enseñale la idea Enseñale la idea Eh, ¿esto? Ah Eh Ok Vale Ok Me encanta el Español Oye, pero Pero entonces sigo trabajando O me quedo en mi casa Sin hacer nada Porque los últimos tres trabajos Los he perdido Eh, ya Como tú Es que no dejanse más a uno En esta ciudad, coño Ahora también También te voy a decir Me voy a dejar la voz, eh Siendo el viejo Me está doliendo ya La garganta Yo no te voy a mentir Yo ya tengo años ¿Te lo estás pasando bien? Sí, pero mi garganta No A ver 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 Es porque soy viejo ¿Verdad? ¿Pero por qué me está mirando el culo Mientras limpio? Tranquila Tranquila Abuela Tranquila Que puede que no tenga arma Pero tengo dos puños muy buenos Claro que sí, abuela ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado! ¡Oye! En unos minutillos Se me ha quedado Escuchame Un momento ¿Pero qué está pasando? ¿Pero por qué a mí me pega todo el mundo? Abuelo ¿Cuál fue? 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 No, bueno ¡Ah! Pero escuchen Pero escuchenme ¿Qué? Por ahora ¿Quién te ha pegado? Pues por ahora Ha venido un rebelde Mada de hostias Luego ha venido un recluta De los otros Mada de hostias Este es mal Joder Lo que es Tan viejo ya Escúchame Si no se me quiere En la ciencia Simplemente que se diga A ver Y creo que te lo han dejado claro Pues no La verdad es que sí Ah, ah Vale Acabo Te lo han dejado claro ya Oye Creo que he visto Como secuestran a una nieta mía ¿Qué le estás haciendo a mi hija? Si se llama es Roo ¿Qué nieta de Roo? ¿Qué sé? No sé lo que son No sé lo que es 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 Pues te estás llevando Mucha policía Hoy en día El tanto he hecho Mucha policía Poca diversión Bueno, a ver Haber estudiado más Haber estudiado No, desde luego No sé lo que es No sé lo que es No sé lo que es Te falta jefatura Sí, sí Sí, sí Mira, mira El nieto negro Hola, buenas Oye Oye, creo que va a ir por el negro Pues me ha llevado una instalación ¿Y yo qué estaba viendo? Sí, bueno Pues a la misma De la misma sala que vengo yo No te preocupes No, no, no No es la misma Ah, no Ah, bueno Es verdad La mía era una sala pequeña Eh Abuelo Tú eres más importante que yo Entíndelo Porque eres una mujer Llena de vitalidad Yo voy a las tías Y tengo un beso Y muy guapa If you wanna see a citizen being amputated Come to rally room O sea, que venga aquí ¿Cómo? Eh Ok No, me ha dicho que si veo a un refugiado con algo imputado Que venga aquí Ah, vale O sea, te secuestro simplemente para decirte que seas de buen ciudadano Entiendo Comprendo En vez de decirte, sígueme No puedo No puedo Yo tengo que mandar mierda Oye, también vos voy a decirme Lo estoy pasando bien, pero en serio Ay no Yo me voy pa' casa Yo tengo que terminar mi trabajo Yo me voy pa' casa Con rally room For ex De cutión Oh Oh, ok En el caso De que tenga que correr Pues ya diré Me cago en su puta madre Me ha recancelado el trabajo Claro, porque estamos en bloqueo No puedes Pero que se los puedes meter por el anonje Yo tengo que trabajar pa' ganar mi perrilla No soy mala persona Idiota No puedes ejecutarme porque no soy mala ciudadana A veces pasa Insultale, insultale No Entonces sí que se convierte en mala ciudadana Yo no sé dónde estoy No te voy a mentir Yo estoy a punto de saltar por una ventana Me han intentado disparar Pero...